Pero vamos a comenzar contándole que ya se conocieron algunos cambios que haría el Ministerio de Educación para el mes cívico, como por ejemplo, que no habrá un acto inicial y no se cantaría el himno como es costumbre. Ernesto Cornejo tiene más datos de esto que ha generado, digamos, un poco de expectativa y que tiene también, digamos, pendientes a los maestros y a los estudiantes. Como es tradición, cada 15 de septiembre el sector estudiantil participa en el desfile del Día de la Independencia, el principal atractivo en las calles del país durante ese día. Pero este año será diferente a los anteriores. Según docentes, autoridades de educación a través de una circular dieron a conocer una serie de cambios. En el documento presentado especifica que los actos deben ser breves y bien organizados, además de elegir el horario donde el sol incomode menos al estudiante. De igual manera, las instalaciones educativas pueden decorarse, pero evitando excesos y costos adicionales. Pero el sector magisterial sostiene que el cambio más radical es que el desfile estudiantil partirá del Parque Cuscatlán al centro de San Salvador y ya no del Salvador del Mundo hasta el Estadio Mágico González. A última hora nos han comunicado que los desfiles distritales que tradicionalmente concluyen en el Estadio Mágico González ya no se van a efectuar. Eso entendemos y eso lo digamos nosotros lo entendemos porque los desfiles de la Fuerza Armada, los desfiles de la policía están como suspendidos al parecer por una decisión presidencial. Mientras que el sindicato de Cimeduco rechaza los cambios, otros aplauden la decisión. En la Escuela Concha Viuda de Escalón en San Salvador, desde hace 10 años ya no cuentan con bandas de paz y sus actividades van enfocadas en el aprendizaje de los estudiantes. Acciones novedosas del Ministerio de Educación van encaminadas a fortalecer una mejor interpretación de la historia. Oye, pues bienvenido y nosotros hace años que nos separamos de ese tipo de celebraciones por hacer una interpretación más objetiva de la historia. Maestros y alumnos esperan que las autoridades de educación reconsideren los cambios supuestamente anunciados por el gobierno. Este es un informe para Noticiero Hechos de Ernesto Cornejo.